Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo publicar fotos panorámicas en Instagram, sorprende a tus seguidores, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. No hay duda que la calidad del contenido que compartas en tus redes sociales, tal como es el caso de Instagram, va a influir en gran medida en la cantidad de seguidores que tengas, ya que mientras más llamativas sean tus fotos, videos, historias y demás, más serán las personas que estarán motivadas a seguir tu cuenta para disfrutar y reaccionar todo lo que publicas en esta plataforma. Y algo que estoy seguro que te encantará saber es cómo publicar fotos panorámicas en Instagram, así que no esperes más y descubre cómo hacerlo. Bien, para ello será necesario que utilices una herramienta extra llamada InstaWipe, la cual puedes encontrar fácilmente ingresando a la Play Store. Una vez que la encuentres, haz clic en ella y luego presiona en Instalar para que pueda iniciar el proceso de descarga. Cuando esté haya finalizado, entonces es momento de abrir la aplicación y seguidamente vas a presionar en la primera opción que verás en pantalla, la cual se llama New Swebble Bus. De esta manera te aparecerán algunas de las fotos que tienes en tu dispositivo móvil. Ahora solo tendrás que seleccionar la que desees y espera a que esta se abra en la app para empezar. Entonces, lo primero que harás para editarla será presionar en el icono de la esquina inferior izquierda, ya que acá puedes reducir o aumentar el tamaño de la imagen a tu gusto. En la segunda opción puedes ajustar en cuantas partes deseas dividir la fotografía. Y en la tercera opción puedes determinar si deseas que la imagen esté en formato vertical o horizontal deslizando la barra en pantalla. Ahora debes ajustar muy bien la imagen y presionas en el clic de la esquina superior derecha para que observes una previsualización de cómo quedará la foto en tu Instagram una vez que la publiques. Ya para finalizar con la edición presionas de nuevo en el clic y de esa manera la imagen se guardará en tu galería. Ahora lo que debes hacer es entrar a tu Instagram. Selecciones el icono del más en la parte superior y vas a presionar sobre la sección llamada publicación. Para que puedas seleccionar el orden de las imágenes que has dividido previamente. Uno a uno vas seleccionando y ahora presionas en la flecha para continuar. Si deseas puedes aplicar algunos filtros. Ya lo que queda por hacer es publicar la foto panorámica agregándola en una descripción para darle un toque más especial y personal a la misma publicación. De esa forma como te darás cuenta al entrar dentro de tu perfil y ya todo esté publicado la imagen podrás deslizarla y de esa manera se verá de manera unificada indicando que es una foto panorámica. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.